Hablando de todo un poco Hablando de todo un poco Yo quisiera cantar Que lo que traigo es sabroso Muy rico para bailar Hablando de todo un poco Yo quisiera cantar Que lo que traigo es sabroso Muy rico para bailar Es muy rico para bailar Lo que traigo es sabroso Mi ritmo es dulce y calencioso Lo que traigo es sabroso Ea mamá, ea mamá Lo que traigo es sabroso Ritmo bueno para gozar Lo que traigo es sabroso Lo que traigo es sabroso Lo que traigo es sabroso ¡Gracias! 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 Lo que traigo es sabroso Baila, baila, baila Lo que traigo es sabroso Yo lo traigo, lo traigo, rico está Lo que traigo es sabroso Y un pelo bueno para bailar Lo que traigo es sabroso